Nuestro Fideo es Ángel Di María y lo primero que quiero preguntarte Ángel, darte la bienvenida aquí de Selección es cómo te tomó la noticia de Vanega, porque recién Ever nos decía, todavía no hablé con Fideo pero no sé si estará muy contento por el Clásico, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Está bien? No, la verdad que por él contento, ¿no? Porque, bueno, tengo una buena amistad y la verdad que, bueno, que pueda volver a jugar a Argentina, a jugar en Newell, que le cincha debe ser algo muy lindo y, bueno, primero a felicitarlo porque, bueno, porque volvió porque pudo cumplir el sueño de jugar con la camiseta de Newell y, bueno, y después, nada el Clásico anterior ganó Central, así que vamos a ver qué pasa ahora con Ever del otro lado Te van a pedir a vos que cumplas el sueño también en algún momento, ¿eh? Sí, sí, la verdad que en algún momento voy a cumplir el sueño de poder volver algún día